Y continuamos compadre porque lo siga bailando machín compadre Se llama la barba y la coche Ay, ay, ay La boda la celebraba en la selva del coyote La boda la celebraba en la selva del coyote Estaban los guapolotes cantando bien asesotes Estaban emborrachotes cuando llegó el tecolote Cuando llegó el tecolote calmándoles el pintote Hoy se casó el huitlacoche Con un hurraka famosa la boda la celebraba allá por la rumorosa La boda la celebraba allá por la rumorosa ¡Vamos! ¡Uy, uy! ¡Échale compañita! ¡Échale bachín compadre! Ya estaban en el estrado cuando llegó el sopilote Ya estaban en el estrado cuando llegó el sopilote Pidiéndoles un mal parro Rodado pero comprado Comprado con su dinero Ya está seguido el sombrero Ya está seguido el sombrero Y dijo a su compañero Hoy se casó el huitlacoche Con un hurraka famosa la boda la celebraba allá por la rumorosa La boda la celebraba allá por la rumorosa ¡Vamos! ¡Vamos a ver compañero! ¡Vamos compañero! Y arriba de la ruta el frío se van a comparar ¡Vámonos! Como no los invitaron varios estaban muy buenos Como no los invitaron varios estaban muy buenos Abajo en un bañecito había unos correcaminos Arriba en unas piedrotas estaban unas huilotas Estaban unas huilotas Estamos una grandota Hoy se casó el huitlacoche Con un hurraka famosa la boda la celebraba allá por la rumorosa La boda la celebraba allá por la rumorosa Como no los invitaron varios estaban muy buenos Como no los invitaron varios estaban muy buenos Abajo en un bañecito había unos correcaminos Arriba en unas piedrotas estaban unas huilotas Estaban unas huilotas Estaban unas huilotas Estaban unas huilotas Hoy se casó el huitlacoche Con un hurraka famosa la boda la celebraba allá por la rumorosa La boda la celebraba allá por la rumorosa ¡Albanzate hermano!